La intención de dejar atrás una mala racha que atraviesa porque no gana un partido, ya sea amistoso o oficial, la selección de El Salvador desde el 4 de junio de 2022, cuando derrotó por un marcador de 3 goles por 1 a Granada. No gana desde entonces, es la peor racha de la historia de El Salvador. Y buscará sacudirse esa mala racha contra Honduras, una selección de Honduras que viene de recibir un duro golpe tras ser eliminada en ese repechaje o play-in, como usted quiera llamarle, contra Costa Rica por clasificar a la Copa América. Hay un detalle a mencionar, Cidia, y es que Honduras en este partido sí podrá contar con jugadores que no estuvieron contra Costa Rica. Es el caso del portero Edwin Mengíbar, también Joseph Rosales y Anthony El Chocolosano, además del defensor de Nils Maldonado que están en la convocatoria. ¿Sentís que ellos pueden hacer definitivamente la diferencia en esta selección catracha? A diferencia de lo que vimos con Honduras ante Costa Rica, yo también pienso lo mismo, creo que hacen la diferencia en la selección de Honduras. Y además, ya lo mencionabas, es un equipo, o una selección, mejor dicho, que viene de sufrir un golpe duro, un golpe bajo, porque había muchas expectativas, sobre todo el tema emocional, porque recibieron mucho apoyo de los catrachos, eran locales prácticamente en ese partido, así que había muchos hondureños que deseaban de alguna manera poder salir del estadio con esa clasificación, con ese boleto en mano a la Copa América y no se dio. Y por supuesto, cuando tenés muchas expectativas, duele más, y eso no lo podemos dudar, no es la excepción aquí. Pero ya veremos, creo que esta es la oportunidad de Honduras de dar de alguna manera un poquito de alegría, de sacudirse por ahí esas malas vibras que dejó ante Costa Rica y de probar ver qué es lo que pasa. No sé qué tanto se le dificulta el Salvador. A ver, el partido para Honduras debe ser ese momento para demostrar qué tan fuerte puede ser mentalmente, porque si el partido de hoy no lo ganas, y con respeto para el Salvador, pero si no lo ganas en Honduras, cuidado, eh, tambalean varias cosas. Lo digo en el sentido de que el Salvador en este momento... A ver, no nos vayamos tan lejos. Fue la peor selección centroamericana de 2023, la selección del Salvador. Ha hecho un cambio de técnico, está David Dóniga, está intentando mover piezas, correcto. Entonces, Honduras se presenta como favorita. Entonces, en el caso de que no gane Honduras, cuidado, que ahí sí las alarmas se pueden comenzar a encender. Porque sí, de Honduras todos recordábamos la llave contra México y demás, pero eso es un caso aislado. Lo general en Honduras, o lo más común, lo más común en los últimos años, es un rendimiento irregular, es la realidad del fútbol hondureño. Lo que pasó contra México, claro, para aplaudir y demás, pero repito, es un caso aislado. Veremos qué pasa esta noche, pero no estoy todo silencio. No te vas a jugar, entonces. No, no, no. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que gana Honduras. No sé cómo, pero creo que va a ganar Honduras. ¿No vas a decir nada? No, no voy a decir nada. Bueno. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.